Cuéntame un cuento que me haga crecer o escribirlo es mejor. En la Fundación Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela fueron reunidos trabajadores y empleados de la institución con fines estrictamente narrativos y literarios. Hay técnicas para contar, hay técnicas para escribir, pero sobre todo hay anécdotas a montones de cómo nos iniciamos en las narraciones y de allí, para usted, de contar o de cantar. La llorona daba un caramelo y se llevaban los niños. ¿Así? ¿Te lo contaban así? ¿Tú eres de aquí en Caracas o tú tres sitios en el interior? De tu mareo, todo faltó. De los cuentos así me acuerdo de las historias de mi abuelo porque él es de un pueblito en el estado de Suárez que se llama Pariaguán. Siempre me acuerdo de uno de los locos sábados, le decían así, que era un loco de una plaza y se metía siempre con la gente. ¿Pero era un personaje real del pueblo? Era un personaje real del pueblo, pero hacían cuentos en base a él. ¿Y fue creciendo todo el... Exacto, y bueno, ya ha llegado hasta mi generación ese cuento todavía. Y bueno, mi abuela era de los Andes y siempre nos contaba muchas cosas, pero de eso sí era que lo tengo muy, muy lento. María de los Reyes es la facilitadora y algo más. Estimula la creación y anima a los participantes, todos empleados de la Fundación Jardín Botánico, a dar rienda suelta a la imaginación. Y he tenido la suerte de trabajar con la gente de Falcón, con la gente de los Andes, particularmente con Táchira. Y uno va conociendo, no es bien interesante, como tú encuentras que el contexto, lo cual no es nada sorprendente, el contexto va apareciendo en las escrituras de los niños. O sea, los niños de los Andes siempre te escriben unos cuentos cargados de eso, de misterio, hay mucha poesía en sus trabajos. Los niños de Oriente siempre entregan unas producciones que están llenas de picardía, de chiste, de humor, como es el oriental. Los niños de los Llanos te escriben coplas que les salen solitas. O sea, ellos no hay que enseñarles nada, eso es natural para ellos. Entonces tú ves como los muchachitos de las distintas zonas geográficas del país, o sea, eso está tan presente en ellos, que les sale, mira, como una naturalidad increíble. Una vela es más que eso. Es la posibilidad de darle diversas formas y asociarla mediante las destrezas manuales a experiencias insólitas que sirven para crear y contar sin límites. A partir de la vela, prenda la llama de la imaginación. Entonces la vela era el centro de todo lo que ustedes hicieron. Esto no es nada, no es bueno, simplemente eso. Hay que identifiquemos qué está pasando. O sea, agarraron la vela y la vela fue lo más importante y todo se hizo alrededor del avión. Otras personas donde estaba la vela vieron un avión, vieron una rancha, vieron un paracaídas, vieron otras cosas. La idea de estos talleres es que los cuentos guarden una relación con los objetivos de la Fundación Jardín Botánico, como es el amor por la naturaleza y el compromiso del hombre por preservarla como herencia para nuestros descendientes. Este programa educativo pretende que todos los cuentos ambientalistas que se creen en estos dos días se traduzcan en acción social para todos los venezolanos y en especial para los niños. Que este cuento pueda llegar a todos los niños de Venezuela para que ellos, a través de la diversión de leer, puedan entender un poquito más sobre la importancia de cuidar nuestra naturaleza. Cuento contigo. ¿Y cuáles son tus cuentos preferidos? ¿Los que tú recuerdas de filmar? Para el que siempre me contaba mi abuela, era el de Pinocho. Era mi preferido. ¿Pero por qué te lo contaban? ¿Pero te decían mentiras? No, no, era para no me acostumbrarnos a decir mentiras. ¿Para que no? Para que me estaban formando a no decir mentiras. Tienes una oreja verde. ¿No la vienes una oreja verde? Ok, vamos adentro. La oreja verde es una oreja de niña. Ok, la oreja que te hace recordar las cosas como cuando eras niña. Desde que tengo memoria, los cuentos han estado en mi vida porque a ella le encanta, a mi mamá le encantan los cuentos de niños y siempre nos mostraba. Mi cuento preferido es uno de chiquita. Me encantaba un cuento que se llama El crucero de las buenas noches, que era un crucero y con animales y pasaba una cantidad de cosas. Y a medida que iba creciendo, me gusta ya más la literatura fantástica, épica. La Feria Ambiental, realizada por la misma institución y en los mismos espacios, es como la continuación de una tarea del hombre por el ambiente y con el ambiente. El huerto de la incociación El huerto de la alta a la palanca,